andas buscando un lote en la perla pero que no rompa el bolsillo y que cueste menos de 100 mil dólares este es un lote que me acaban de dar vamos a explorarlo bueno ya estamos aquí en la parte del frente del lote el lote está segregado en 798 metros cuadrados como este lote este lote tiene 13 de frente y en la parte de atrás tiene 24 metros cuadrados eso qué significa que usted puede dejar la entrada dejar un espacio suficiente para parquear los carros y la casa la puede montar en el centro o en la parte de atrás así que puede aprovechar de esta gran oportunidad como pueden ver aquí en la parte de atrás se ve súper amplio así que la casa puede entrar aquí perfectamente lo más importante es saber uno que la inversión es muy buena número dos hay muy pocos lotes pequeños y número tres el precio de menos de 100 mil dólares le da a usted la oportunidad de invertir de heredarlo de dárselo algún familiar de hacer una casa de construir algo poner un alquiler porque la inversión aquí en el área de las perlas siempre es una excelente inversión así que ya saben amigos si están interesados en este lote que me acaban de dar 6 9 8 1 5 mil nos vemos